Hola chicos, estamos en Need for Speed Most Wanted Que está ahora gratis en Origin Y vamos a hacer unas carreras Para hacer un poco el To-Light Si os parece Correcto Los bugs, los bugs Los bugs Vale, eso pasa por estar en modo ventana, he pasado varias veces Un momento Esa me ha gustado Vale, ahí se ha solucionado Pero como no me va full rendimiento grabando así Lo quito y debería de verse bien Debería Bien, vale No vamos a ir con este coche a hacer el To-Light Eso está claro Con este sí Vamos a ir a hacer el To-Light Ui Pof Vale Relaja Un momento Que me estoy quedando un poco sordo Tiene huevos que me estoy quedando sordo Porque el volumen de los cascos no está a tope Y el del juego está al 10% Probá Pof Dique Vale Vamos a hacer alguna de las carreras Sé que las tengo hechas Pero por gusto lo normal es que no hable mucho durante las carreras porque si no, no me concentro me ha costado hasta terminar la frase ok no voy a hacer récord así que no pasa nada ok el retraso que salida, loco vale el Bugatti se la ha jugado te la has jugado, te la has jugado compañero vale, estoy jugando con mando no con el teclado porque me daría una embolia, como no tengo volante coño de la madre y ya toma tengo 10 segundos más por lo menos aunque eso los hice con el Bugatti quiero olé que se, vosotros buscadme que igual me encontráis hagamos el puto retrasado uy point y ahora el puto retrasado con Swag y ya toma Pogulo ay dios ay dios ay dios ay dios voy a hacer otra voy a hacer una de las de velocidad que la tengo bastante que la controlo no voy a dejar las animaciones me da mucha pereza las farolas me caen mal hostia no es no no voy a reiniciarla porque básicamente vale voy a reiniciarla voy a reiniciarla porque ahí no llego primero ni de coña ha sido muy injusto ese de frente muy injusto 253 jugaría que tenía más de media hostia loco en serio tan de frente si si ha sido una buena decisión pasar por ahí exactamente y por ahí ni te cuento básicamente estoy haciendo el recorrido que hago normalmente el problema es que no siempre spawnean los de policía en el mismo sitio es sospechoso abandono la carretera lo pierdo y es rendido el cadete con la propiedad mínima intento llevar la obra voy a intentar el rollo 10 4 y la 5 y la 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 Lo supero Lo he estupeado Clavaos 257-0 Bien Me devuelves mi cámara, gracias Perfecto, eh Lo había planeado así No, eh Lo mismo no No Pero ahora sí El retraso Ok Queita Ui En serio Que rápido Se entra en zona seguro Que rápido te libras De los demás coches Venga, vamos a hacer una tocha Tocha, tocha Contra mí mismo Contra el propio Aguera Sé que me molan Un huevo las animaciones Pero no, gracias Ven aquí, compañero Que voy con tu mismo coche Ven pa'ca Ven pa'ca A tomar por culo Esto es una carrera larga Por cierto Muy larga Hostia Se me ha ido un poquito El joystick Creo que en 14 kilómetros Le alcanzo Creo No estoy muy seguro Qué hijo de puta Me lo ha lanzado En serio El único hueco que hay Y un coche en medio Me estás vacilando Me parece que he ido A por la furgoneta Y todo Ahí de cabeza Por abajo Sabía que iba a haber un coche O sea, es que no sabía Gracias Bien pa'camozo Ahí no hacía falta el de mano Pero ok La tierra es mala Hostia Hostia Bueno, el muro lleva mi marca Ahora mismo Me ha hecho una cosa muy rara el coche O Yo lo he intentado Iba demasiado rápido Es obligatorio Hay que hacerlo Dios que hostia Hola Aquí empieza la auténtica carrera En los últimos dos kilómetros Y estoy cruzado Me tiene que dar Pues no me ha dado No he llegado a adelantarme Mi idea era frenarle Con mi cadáver Hostia Quieto Es legal Ganar así Es legal ganar así Lo he superado Porque la otra vez lo hice Con un callardo Ahora puedo derribarle Es mi pregunta Creo que no había repetido Ven aquí Ven pa' acá Ya toma Ahora me escapó Fácil Uuuh Quieto Quieto Que no tengo los TLCs Pues ahora por aquí Me va a ver Podría haberme escapado ya Pero no tenía gracia Miau Ya Quiero hacer una emboscada Antes de terminar Emboscada Había dos ¿No? Solo había dos Spring Velocidad 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 Sprint Emboscada Circuito Pues Emboscada A ver si consigo escaparme Todo rápido Que en teoría debería En teoría debería Se supone Las animaciones Son muy follamentes Me folló Sus primitivas mentes Y ya está Oh Tenía un segundo menos Hostia Qué fácil Ey No arranques Solo Puto Ui Una Vaya Point Por aquí Por aquí No se podía volar ¿Por dónde era? Era Al contrario De esto ¿Verdad? Vale Si por aquí Y la caída Creo que era otro salto No Creo que me estoy equivocando De salto Pero en ese se puede volar bien Me dios El murete Uuuuuh Eh ¿Por qué no me ha puesto los metros? No me digas que no toca el cártel Voy a probar la contra Esto es mucho más flojo 202 Pero que desde este lado No toco el cártel O eso me ha parecido Uuuuuh Ah, pues ahora sí No sé qué ha pasado antes Que no me lo ha contado 229 Hola Gallardo ¿Qué tal estás? Uuuuuh Uuuuuh Y ya tomamos uno Si creo que voy a dejar aquí el vídeo Posiblemente suba algún otro vídeo así random De Need for Speed Por gusto De este Need for Speed Básicamente porque está gratis en Origin Lo tengo para la Vita Y lo jugué mucho La verdad Y aprovechaba ahora Que estaba gratis Para bajarme en el ordenador No hay tanta diferencia Tiene huevos Gráficamente sí Obviamente Es una Vita Pero El juego en sí Es completamente igual Lo único Lo único que en la Vita No está todo lo de DLC Molestándote en el mapa Es lo único Diferente Y que salen menos coches En la carretera Diría yo cordial Jejejejejejej Y hay Todo lo único No hay Unión Demedia ¡Gracias!